Hola, soy Jaime Alberto Pérez Herrera, en realidad soy estudiante en la escuela normal Miguel F. Martínez y el tema que veremos es Can't and Can't. El idioma Can corresponde a todo el español Tu Poder. Recuerda que es un idioma muy flexible que podemos usar en un gran número de situaciones. Un ejemplo para habilidades o habilidades en general. Ella puede contar a 10 en rusia. Jenny puede cocinar cejas. Un ejemplo para permiso. ¿Puedo tener otra pieza de cejas, por favor? Ella puede venir porque no es invitado. Un ejemplo para la oferta y la oferta. ¿Puedo ayudarte con tu pieza? ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Y una frase general. Una frase general. Too much time in front of the screen can lead to loneliness. See you. ¡Adiós! ENTREACTIFICIPO